Hola, les habla Dalisa Robles, aquí lo que tienes que saber para hoy miércoles, comencemos. Bueno, y el sospechoso de un tiroteo masivo reportado durante una parada en Illinois el lunes está enfrentando varios cargos. Robert Bobby Crimo III enfrenta 7 cargos de asesinato en primer grado. El tiroteo cobró la vida de 7 personas e hirió a más de otras 30. Fiscales indicaron que se radicarán más cargos relacionados a cada una de las víctimas. Y un oficial está en el hospital luego de haber sido disparada en Brickyard Road en Powell. La comisaría de Condado de Knox indican que el tiroteo ocurrió el martes justo antes de las 11 de la noche. El oficial sufrió una herida de bala en la pierna y fue llevada a UT Medical Center para ser operada. Nadie más resultó herido y la investigación continúa. Y durante la pandemia muchos de nosotros nos encontramos buscando formas para desinfectar, pero una investigación muestra que esos químicos pueden ser peligrosos para nosotros. Investigadores encontraron que algunos químicos pudieran estar generando una calidad de aire pobre en los interiores. Esto puede ser un aviso para prevenir un riesgo de salud en los trabajadores. Investigadores dicen que para reducir el riesgo puedes aumentar el flujo de aire exterior cuando sea posible sustituir los productos químicos con agua caliente y jabón, desinfectar cuando no haya muchas personas en un edificio. Y en el tiempo se espera un día parcialmente nublado, cálido y húmedo a temperaturas máximas en el rango medio de los 90 grados. Los índices del calor estarán sobre los 100 grados. Algunas tormentas son posibles y por la noche se esperan mínimas en el rango medio de los 70 grados. Bueno y para más acceder a WIR.com y una a nuestro grupo de Facebook Noticias WIR. Como siempre les hablo Dalisa Robles, hasta la próxima.